Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 26 con el WWE 2K16 ¿Vieron eso? No, regresa, regresa por favor ¿Vieron eso? Para empezar teníamos dos combates en Extreme Rules contra Dolph Ziggler Que no lo jugamos, no entiendo por qué Y el tag team de Roman Reigns y Chris Cobble contra Damien Sam Doe Bueno, Mizdow y Curtis Axel No entiendo qué está sucediendo No entiendo lo que me está haciendo Me estás jugando sucio WWE, me estás jugando muy sucio Vamos a aprovechar esta lucha para hablar lo que sucedió ayer en el Monday Night Raw Bueno, en realidad hoy, pero estás viendo este video hoy martes Lo que sucedió en Monday Night Raw Anoche tuvimos combates muy interesantes Segmentos interesantes por un momento del Monday Night Raw Yo lo sentí lento y seguramente muchos de ustedes también lo sintieron Y que algunos de los segmentos, no los que menciono como interesantes Pensabas de repente, wow, de verdad está sucediendo esto Este está haciendo un muy mal Raw Y comenzamos a mil por hora con el combate entre Dean Ambrose y Sheamus Que inclusive hubo ahí un poco de sangre en la frente de Sheamus Ya al final del Raw lo vimos Con eso comenzamos muy, muy bien Después en general no hubo combates así muy impresionantes, memorables Sigue la rivalidad de Titus O'Neil con Stardust Que por cierto, gran detalle que le hizo a David Bowie Que en paz descanse, un gran ídolo de la música, un genio Me gustan muchísimo sus canciones La gran mayoría de las canciones que he escuchado de él siempre me gustan Todas mi personal favorito debe ser Space Oddity, se llama Space Oddity Y Heroes, definitivamente sí, son de las más populares Pero bueno, no estamos aquí para hablar de David Bowie Pero sí el tributo que le hizo ahí Stardust Después tuvimos algo fenomenal Por lo que aún estoy contento Y seguramente la gran mayoría de ustedes también está contento Y es que Calisto le ganó el título a los Estados Unidos Alberto del Río Fue fenomenal, fue increíble Fue una lucha que nadie esperaba Que probablemente tengamos una revancha en Royal Rumble Porque aún no tenemos nada anunciado Que no sean las peleas de Royal Rumble Evidentemente Y probablemente después lo que sucedió Y una de las otras peleas que tendríamos Sería Becky Lynch contra Charlotte Por el título de las Divas Probablemente lo veamos Podríamos vaticinar el regreso de Nikki Bella En ese momento, quién sabe, no lo creo Pero igual esa rivalidad está muy bien Me está gustando mucho lo que está sucediendo Con Becky Lynch y Charlotte Y gustando mucho En calidad de Divas en los años recientes Espero que ustedes me entiendan Creo que esto es de lo mejorcito que hemos tenido Y a pesar de que no me gusta Que de verdad para todos salga Ric Flair con Charlotte Eso creo que le quita Muchísima credibilidad a su personaje O si están intentando Que en algún momento Hay una separación así triste Por lo pronto a mí no me está gustando Lo que están haciendo con Becky Lynch Sí, que se está dando cuenta Que sabes que cada quien por su cuenta Llámonos, yo me voy por mi cuenta Y ya decía Sería para mí fenomenal Que en WrestleMania tuviéramos Becky Lynch contra Sasha Banks Por el título de las Divas O inclusive un triple amenaza Se llega a subir Bayley Bayley contra Sasha Banks Y Becky Lynch Con esos combates Que nos regalaron en NXT La división de las Divas En WrestleMania Estaría increíble Y sobre todo por lo que había pasado En años anteriores Por ejemplo cuando estaba María Menounos Que obviamente nomás fue A enseñar su power power Hay que decirlo Y ni se diga Cuando estuvo La de Jersey Shore Que ni siquiera su nombre Quiero acordarme De verdad Ahí sí la división de las Divas Ha sufrido bastante En WrestleMania En la gran vitrina De los inmortales Y después Al final del Raw Tuvimos un enfrentamiento Entre Roman Reigns Contra prácticamente Todo el roster Pero sobre todo Contra Kevin Owens Fue la pelea Contra quien más Estuvo en el ring Contra quien más Estuvo en acción Después están Stephanie McMahon Y Vince McMahon Ahí al lado del ring Estaba presupuestado Antes del combate Que podría ingresar Cualquiera de los luchadores Que estaba Fuera del ring Tyler Reese Entre otros estaban ahí El nuevo día Y después le hicieron La montonera Que trafica ahí A Roman Reigns Para que a sorpresa De todos O tal vez no sorpresa De todos Porque literalmente El público Era lo que más gritaba Se venía La bestia encarnada Brock Lesnar A salvar a Roman Reigns En un momento Porque estuvo muy gracioso Que los del nuevo día Como ve Ya lo tenemos todo controlado Puedes acabar con él Y tómala Les tocó a los del nuevo día También le tocó a Sheamus Le tocó a Kevin Owens Alberto del Río Fue Suplex City Por cierto También no me gusta mucho Suplex City Brock Lesnar No es mi luchador favorito Y me desagrada esto De los luchadores Que vienen de tiempo Pues que no están Todo el tiempo Como Brock Lesnar Como The Rock Es como Oye tienes Muchísimos atletas Fenomenales Ahí a tiempo completo Que están luchando Que están entregando Día a día Y Brock Lesnar Que viene solo Literalmente a ser Suplex Que por cierto Se ha dado buenas pelas Tengo que admitirlo No Simplemente no me gusta Yo preferiría Que le dieran más tiempo En el aire Que desarrollaran más A otras estrellas Pero bueno Eso es lo que está haciendo WWE Y a muchos les gusta A mí Yo repito Personalmente No me agrada mucho Pero al final Creo que fue bueno A secas El Raw Al final de cuentas Considero que fue Un buen Raw Vamos a ver Qué sucede En el SmackDown De esta semana Si veremos Una revancha Por el título En SmackDown Entre Calixto Alberto del Río Como yo digo Que sería En el Royal Rumble Qué sucederá Con Charlotte Y Becky Lynch Me gustaría Me gustaría Que saliera más El Team Bad Que por cierto No me gusta el nombre Pero debería salir más El Team Bad En televisión Por favor Son buenísimas Son como el nuevo día Versión mujeres Es genial El Team Bad Debería aparecer más Y Paige Pues la gran ausente Que por cierto Corría ahí un poll En Twitter Que todos prefirieron a Paige Nada mal Nada mal No tienen malos gustos Pero continuamos Con este episodio Vienen unas peleas Increíbles Nos vamos con la entrada De Chris Cable Después de esta pelea Que ya estuvo muy extraña Y por eso hablamos De la WWE Vamos a la entrada And approaching the ring From Guadalajara Nehiko Chris The Judge Kimball Oh boy We're in for a treat tonight Both of these superstars Look geared up And ready to go I can't wait To see what happens When the bell rings And these two Finally get to go At each other Pues ahora vamos a entrar De lleno en este combate Dolph Ziggler Contra Chris Cable El que parece va a ser El final de la rivalidad Después de lo sucedió En Extreme Rules Que no vimos que sucedió Pero pues bueno No hay problema Ya discutimos un poco De lo que sucedió En el Monday Night Raw Y ahora estamos En Monday Night Raw Y aquí estamos A partir de la toma de referí Los distintos movimientos Que nos van a ofrecer Chris Cable Y Dolph Ziggler Dos luchadores muy completos Tenemos que decirlo De Dolph Ziggler Es un luchador muy completo Que se habla Que probablemente En dos años se retire Pero bueno El mismo creo que lo había dicho Vemos que ahí ya Terminamos nosotros Saliendo de ahí Y volvemos a la toma de referí Ahora vamos a intentar Nosotros ganar La espalda de Dolph Ziggler Una posición ventajosa Dentro de la lucha libre Dentro de lo que ustedes me digan Obviamente tener la espalda Sin albur Es lo mejor Que puedes hacer En una pelea Prácticamente como En todo lo que ya les decía Vemos que aquí otra vez Buscábamos la espalda Pero Dolph Ziggler No nos lo permitió Se da la vuelta Y nos da un tremendo puñetazo En la espalda Nosotros hacemos lo mismo Pero con codazos En el rostro de Dolph Ziggler Y ahora vamos a llevarlo A las cuerdas Parecía que iba a ser Algo más peligroso Chris Cable Pero mejor decide Atorarlo Aprovechar la segunda Y la tercera cuerda Aquí los codazos A la espalda Media de Dolph Ziggler Y después Con la variante De decodificador El backstabber Sobre Dolph Ziggler Y vamos a buscar altura Chris Cable Quiere volar Permiso para despegar Permiso autorizado Frog Splash El tributo El guiño Que tenemos a Eddie Guerrero En nuestro arsenal En nuestro repertorio De movimientos luchísticos Llevamos a Dolph Ziggler Fuera del ring Así que una tremenda lanza Vamos a volver Después de este corte comercial No, no, no se creen Ya ven que normalmente Hacen eso en las transmisiones Cuando salen fuera Salen fuera Ay, Carlos Válgame el pleonasmo Cuando salen del ring Eso es lo que quería decir Ahí normalmente es cuando Entran los cortes comerciales Me pareció Hay una pequeña broma Que quería que apareciera Pero aquí Aquí lo vamos a llevar Con el rompeespinas Dorsal a Dolph Ziggler Y su rostro Simplemente veía Las estrellas Veía a los ángeles Le estaban cantando Venga nosotros Dolph Y Chris Cable Ahí voltea Bueno, voltea a ver Dolph Ziggler A Chris Cable Y ve el mismísimo Rostro de la maldad Que ahora aplica Un aper volador Llevando a Chris Cable A Dolph Ziggler A un mundo lleno De sufrimiento Y de dolor Eso se ganó Cuando decidió atacarnos Y decidió comenzar Esta rivalidad Que probablemente Terminará con Chris Cable Como el contendiente Número uno Por el campeonato Intercontinental Dolph Ziggler Nos lleva fuera del ring Y ahora él aplica Lo mismo que hacíamos Nosotros con él A los comentaristas Vamos a variarle un poco Ya lo decía eso En otros episodios Para que no suene igual El rostro de la maldad El juez Chris Cable Dolph Ziggler Y ahora vamos Que aquí El suplex Tomando las dos manos De Dolph Ziggler Y ahora vamos a intentar Levantarlo Que el conteo Está llegando a 10 Y no queremos Que esto se termine Si intentamos Entrar al ring Dolph Ziggler Con el control del combate Nos da la vuelta Nos gira Y ahora va a preparar Su movimiento Así castiga Nuestra espalda Baja Nuestro cuello Toda la humanidad Todo el cuerpo De Chris Cable Retumba Con excelente movimiento De Dolph Ziggler Ahora nos arrastra Al medio del ring Y va a llegar el conteo El toque de espaldas Chris Cable Ojo que está sufriendo Pero decide Que sea un drama extremo Drama extremo Total drama En el Monday Night Raw Susi Susi Llama a los bomberos Que hay fuego En Monday Night Raw Como diría el eterno Hugo Sabinovich Bueno era Hugo Sabinovich Personalmente me gusta más Lo que Desde que está Marcelo Rodríguez Me parece un señor capo Marcelito Rodríguez Pero si lo de Hugo Sabinovich Tenía sus frases Icónicas Ah Tóngala Como diría aquí Con estas patadas En forma de En su guri Vamos a decirlo así Ahora vamos a castigar Con una patada Al abdomen de Dolph Ziggler Y después el DDT Para que el rostro De Dolph Ziggler Retumbe Ahora las patadas En el cuerpo Prácticamente Desdichado De Dolph Ziggler Ahí en el medio del ring Vemos que tenemos Nuestro remate preparado Y él tiene su movimiento personal Lo levantamos Para continuar el castigo Y ahora es una patada A la nuca Un ensuguri Este si es un totalmente Un ensuguri Lo volvemos a levantar Y lo llevamos al esquinero Porque parece Que se está preparando La guillotina Ha sido juzgado Dolph Ziggler Pero no ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Chris Kevall? Lo lleva a la tercera cuerda Dice si Dolph Ziggler Nos aplicó un momento Oh my God En el siguiente episodio Yo quiero aplicarle uno a él El árbitro dice Que se bajen de ahí ¿Qué está planeando? Chris Kevall ¡Brutal! ¡Brutal lo de Chris Kevall! Dolph Ziggler Ha perdido la vida Él no se va a levantar de eso De ninguna forma Dolph Ziggler se levanta ¿Qué movimiento nos regaló Chris Kevall? Imagínense un combate Chris Kevall Contra Seth Rollins O contra AJ Styles Contra Hideo Itami Contra Kevin Owens Ya lo han visto Contra Neville Es un maestro de la lucha libre A su corta de edad Dolph Ziggler También Dolph Ziggler Pero él no está tan joven Pero él es muy bueno No tanto como maestro Como lo es Chris Kevall Y ahora él nos prepara Su movimiento Pero no lo revertimos Con un rodillazo Al abdomen Y ojo ¿Por qué Chris Kevall No ha aprovechado Y ha ganado el combate Y ha tenido a Dolph Ziggler Prácticamente debilitado Prácticamente Falto de vida Muy sencillo Muy sencillo Mientras aquí preparamos La guillotina Vemos que no tenemos La estamina suficiente Para hacerlo Así que vamos a decidir Descansar Y es porque la autoridad Nos ha pedido Que lo hiciéramos Un combate de 5 estrellas Y este combate Tiene que ser de 5 estrellas Para terminar La rivalidad Entre Dolph Ziggler Y el rostro de la maldad Del juez Que todo lo juzga A través de sus ojos Y él decide Lo que es correcto Lo que es incorrecto El culpable En esta ocasión Ha sido Dolph Ziggler El crimen Ha sido simplemente Su existencia Dentro del universo De la WWE Y por eso ha decidido Castigarlo Chris Kevall De forma como esta Llevándole para Lo que es una variante De un last ride Como diría el Undertaker Lo llevamos a que bese la lona Que conozca Poco a poco más La raíz de toda la maldad Por una última vez Al menos una última vez En mucho tiempo Porque después Se dan enfrentamientos Después de que se terminan Las rivalidades A la cima del esquinero Que está haciendo Chris Kevall Prepara El funeral eléctrico Suena la marcha De la muerte Sobre Dolph Ziggler Más variedad Nos están pidiendo Porque nuevamente Una patada A la quijada De Dolph Ziggler Lo levantamos Y castigamos su rodilla Este es ya un combate De cuatro estrellas Es un momento épico En el mundo De la WWE El combate Que nos están regalando Estos dos hombres Después del Extreme Rules ¿Qué va a hacer ahora? DT No lo revierte Dolph Ziggler Aquí con tremendo Lazo El close line En la vida Dolph Ziggler Y se levantó Del día del juicio ¿Qué está sucediendo En este combate? Volvámoslo a aplicar No lo puede hacer Y es que había picado B Y el pin no se dio Simplemente Así que ahora vamos a hacer Que el día del juicio Reparezca en Monday Night Raw Y Judgment Day Ha terminado El culpable Es Dolph Ziggler El crimen La vida La sentencia La muerte El día del juicio Judgment Day Obviamente no está muerto Ni nada de eso Pero ustedes no saben Este es el ambiente La WWE Pero muy buen combate Nos regalaron Estos dos hombres Qué combate Qué tremenda lucha Así termina una rivalidad Cuando todos hubiéramos esperado Que hubiera sido Extreme Rules Terminó siendo En un Monday Night Raw En un combate Que será inolvidable Qué pasará Por los siglos De los siglos Con una de las grandes luchas En el Monday Night Raw Pero vean Chris Cavill se equivocó Y vean a lo que se quedó A lo que se quedó De que fuera un combate De cinco estrellas Y vemos que Sheamus Tenía pactado Un combate Contra Seth Rollins Un miembro de la autoridad Y esto es exactamente Una de las razones Una de las ramificaciones De la decisión De Chris Cavill De aliarse De convertirse En un perro de la autoridad Llega el rostro De la maldad Y toma el mazo Del juez Y va a castigar A Sheamus Es hora de que Renazca esta rivalidad Por el título Intercontinental Que se cumplan Las promesas Hechas por la autoridad Y el mazo Judgment Day Respeto No hay miedo No hay dioses No hay maestros Es una frase No se asusten No guts No masters Para Chris Cavill Es la era de la maldad Ha comenzado a tomar A esparcir su sombra Chris Cavill Sobre la WWE Ya ha derribado a rivales Eso sonó extraño No ha derribado a rivales Como el mismo Dolph Ziggler Como Tyson Como Wade Barrett Como Ryback Como Goldust Y ahora Ha puesto su mira Sobre el que alguna vez Le hiciera prácticamente Bullying A Sheamus Y esta rivalidad Será por el título Intercontinental El público El universo La WWE Sabe que Chris Cavill Tiene todo lo posible Para convertirse En una de las máximas figuras Dentro del roster Dentro del universo Dentro de la historia De la WWE Así responde Chris Cavill A la última pregunta De Reine Young Terminó la rivalidad Con Dolph Ziggler Con un tremendo combate Y esa misma noche Nace una nueva rivalidad O renace una nueva rivalidad Sheamus El guerrero celta Contra Chris El rostro De la maldad Cavill Atención Y si Atención Ha nacido esa rivalidad Con Sheamus Vemos que Lo de Roman Reigns No ha salido Muy bien El sigue Como en este Lapsus mental Que no puede creer Que Chris Cavill Se haya aliado a la autoridad Pero a lo mejor Piensa que todavía Puede ser rescatado Pero no sabe Lo que está pensando Chris Cavill La maldad Que corre a través De las venas De las arterias De Chris Cavill Que está planeando Este ser Malévolo De la WWE Por lo pronto Una de las razones Por la que Sionó la autoridad Esa pelea titular Ya es presentada Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre sumen recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar entrando De toda la actividad De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y verduras Y que hay No solemos Vamos